Bueno, ofrecen de todo, son jugadores con mucha experiencia, son jugadores de muchos niveles, son jugadores que saben de lo que estamos hablando, son profesionales de la categoría, de la posición, son jugadores que se han movido a un nivel extraordinario, pero son jugadores que también pueden jugar juntos, tenemos a Jonathan Alinares que nos pueden dar otras características, yo creo que en ese sentido, con los cuatro delanteros que tenemos, tenemos riqueza para afrontar los diferentes partidos, con las diferentes condiciones del equipo contrario, y eso es bueno, que tengamos cuatro delanteros con perfiles totalmente diferentes, donde unos pueden hacer gente referencia, otros de segunda línea, unos atacan más a la profundidad, otros son gente que viene más entre líneas, y eso es bueno para mí como monteador, para afrontar los partidos, para prepararlos.